Integran Arturo Núñez y alcaldes electos Frente Común para gestionar recursos ante la Federación Villahermosa, Tabasco, 9 de julio. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, y los 17 alcaldes electos harán un Frente Común para gestionar recursos ante el gobierno federal, a través de la presentación de proyectos de inversión, a fin de que estos sean incluidos dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2013. Resaltó que ya se puso en contacto con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, con quien platicó para que sea generoso con Tabasco y me dijo que daría instrucciones al subsecretario de Egresos, Carlos Treviño, para que se ponga en contacto con el enlace que nombró para tales efectos, Wilber Méndez Magaña y lo oriente sobre lo que se tiene que hacer al respecto. El domingo pasado Arturo Núñez se reunió con los 10 alcaldes y los 8 diputados federales electos del PRD para definir la estrategia a seguir, toda vez que, según el reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el próximo 15 de julio vence el plazo para registrar proyectos de inversión. Asimismo, en un acto de inclusión y civilidad política, el mandatario electo instruyó a su equipo para que convocara a una reunión. Él no pudo estar presente por cuestiones de agenda con los alcaldes electos del PRI, la cual se efectuó este lunes, a quienes se les solicitó prioricen sus proyectos y de esa manera presentarlos en bloque, en beneficio de los tabasqueños de los 17 municipios. Al respecto, Wilber Méndez quien fue nombrado por el gobernador electo como enlace ante la Secretaría de Hacienda explicó que la idea es que los 17 municipios y el gobierno estatal hagan un frente solidario para concretar proyectos, pero de beneficio real para la ciudadanía, no con una visión electoral. A su vez, la senadora Dolores Gutiérrez Zurita señaló que el objetivo es que se empiece a efectuar una transición integral y programática, donde todos nos veamos como un Tabasco integrado, independientemente de la afiliación partidista de cada uno de los alcaldes. Por tanto, el objetivo es que vayamos por una bolsa integral que se llame Fondo Tabasco y lo que se requiere es entregar los proyectos prioritarios y si no los tienen, agilizarlos. Tenemos que presentar un primer bloque de esos proyectos antes del 15 de julio para que puedan ser por lo menos visualizados, y conseguir el presupuesto para llevarlos a cabo ya será parte del trabajo de los diputados federales por Tabasco, manifestó la legisladora al hacer un llamado a sumarse al bloque y de esa manera obtener beneficios integrales. A nombre de los alcaldes electos, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, de Paraíso, reconoció la inclusión y sensibilidad política de Arturo Núñez, pues está demostrando en los hechos que su prioridad es la entidad y sus regiones, sin importar el color o denominación partidista. Por eso, nos sumamos a esta iniciativa con el mejor de los ánimos, pues el común denominador aquí es Tabasco. Arturo Núñez explicó que una de las novedades que trajo la transición democrática es que del presupuesto de egresos de la federación, la Cámara de Diputados ha ido conquistando una bolsa que en un tiempo llegó a ser de 400 mil millones de pesos, pero aunque al parecer ha disminuido, ese monto lo distribuyen los legisladores federales. Por tanto, lo que les quiero pedir a mis amigos alcaldes electos del PRI y PRD es que, pese a que el monto de esa bolsa se reparte de acuerdo a la capacidad de gestión y tomando en cuenta la fuerza de cada partido al interior del Congreso de la Unión, nos organicemos y de manera ordenada propongamos proyectos y que no cada quien se entienda por su lado a ver qué le consigue, y por ello se pierda la visión de conjunto de Tabasco. El gobernador electo dijo al respecto que si la petición de recursos se hace en bloque y con orden, se podrá tener cada vez mejor capacidad negociadora y no serán esfuerzos dispersos que en la mayoría de las ocasiones no tienen impacto. Por eso, explicó, es necesario contar con estudios y proyectos, porque de lo contrario se perderá la oportunidad de contar con ese dinero, que finalmente son transferidos a otra entidad donde sí presentan esos requisitos. Ante ello, destacó que una de sus promesas de campaña es constituir un ente gubernamental, conjuntamente con el sector privado, que se encargue de desarrollar estudios y proyectos prioritarios, para que así, cada que se vaya a integrar el presupuesto de egresos de la Federación, Tabasco cuente con una amplia cartera de los mismos y acceda a financiamiento.